Sábado en la noche, me trajo a quemarme el juego Pasan de las doce, me inquieto pido veneno Es eso que dice que sabe de mí, no se te olvide cuando vengo a ti Vamos a chatear y es quitarnos Fuera de las redes sabemos qué hacer, nadie nos gana ir a un face to face Vamos a soltar todos los malos bailando Mil poses, las quiero todas Una bachata pegadito es lo que nos faltaba La ropa es la que nos sobra Y cara a cara, mano a mano, Kama Sutra y mira como guita Kama Sutra de los bachatas Kama Sutra No hace falta ni una botella, cuando bailo con ella se me olvida todo Pero cuando estamos en la pista, pierdo el mundo de vista, separo el reloj Le damos el ritmo y mi corazón está sonando Me parece escuchar una bachata en tu boca Hasta la sombra, hasta la sombra va a acabar sudando Que sea prohibido, me va lo que a mí me provoca Mil poses, las quiero todas Una bachata pegadito es lo que nos faltaba La ropa es la que nos sobra Y cara a cara, mano a mano, Kama Sutra y mira como guita Kama Sutra de los bachatas Kama Sutra de los bachatas Kama Sutra de los bachatas Se hace pasar por sueños, pero se me hace real Al salvo desaparece Mil poses, las quiero todas Una bachata pegadito es lo que nos faltaba La ropa es la que no sobra Y un cara a cara, mano a mano Kama Sutra y mira como unita Kama Sutra y lo bachata Kama Sutra Kama Sutra y lo bachata Kama Sutra y mira